el enterprise software varía muchísimo o sea básicamente con enterprise software generalmente estás intentando cobrar lo más posible es así de simple y un motivo importante para cobrar lo más posible es porque hay muchísimos anos en muchísimas cosas que desconoces y muchísimos riesgos porque estas compañías también son son volubles en el sentido que tienen muchos requisitos que te vas enterando según vas hablando con más departamentos entonces es muy complicado predecir cuál va a ser tu coste la integración inicial suele ser muy cara también carísima te suele estirar un año entero integrando o incluso meramente viajando y conociéndoles y tal y hablando con los ingenieros tienes unos costes enormes a menudo el primer año no ganas nada con lo cual siempre todo el mundo intenta tirar a cobrar lo más posible generalmente el límite de lo que puedes cobrar lo pone en el mercado no sé si vas a cobrar 10 veces lo que cobra tu segundo competidor más vale que sea 10 veces mejor no si tienes pocos competidores igual te puedes permitir cobrar más o sea hay una dinámica ahí que depende de depende de cuánta competencia tengas pero eso suele ser así el enterprise software luego si cobras en base a en base al número de empleados que tiene tu cliente el número de usuarios que tiene tu cliente el número de API calls llamadas de API o sea cada compañía cobre de una manera nosotros hemos probado varias maneras de cobrar cada cliente tenemos como un par de maneras diferentes que le cobramos pero básicamente es una elección a nivel de producto y negocio digamos en el caso nosotros solemos cobrar por número de inmigraciones hay gente que tiene un all you can eat un unlimited y hay gente que cobra en función de una tabla pero esas son las dos opciones generalmente que solemos utilizar pero no tienen por qué ser necesariamente las únicas generalmente las compañías de enterprise software sólo utilizar la manera de cobrar que les va a traer la máxima profitability es así no se puede pensar en decir no vamos a utilizar una manera de cobrar justa no la realidad es que no es una manera de cobrar no busques una manera de cobrar justa busques una manera de cobrar que te permite maximizar la profitability y que tal vez tenga la apariencia de justo no pero pero no o sea es que aparte cobres como cobres si tienes pocos clientes igual no te vale la pena porque generalmente una compañía de software y sobre todo enterprise software tienes unos gastos mínimos significativos o sea cuando tú creas un servicio tipo consumer pues igual igual yo que sea un juego no hay muchos casos de un desarrollador solo que ha conseguido un juego que se utiliza 100 millones de personas y se ha forrado no y también por ejemplo con dating no los el de plenty of fish o el de minecraft también sabes etcétera en enterprise software no te vale con un desarrollador es imposible porque generalmente en enterprise software tienes que tener cobertura las 24 horas del día y los 375 días del año literalmente no puedes hacerlo eso con un programador te falta un equipo un equipo de mínimo 34 personas para cubrir esas guardias en los horarios sí claro y luego la seguridad ya era importante hace 7 8 años lo es más importante cada año que pasa porque hay cada vez más regulaciones como gdpr o como ccp a cada vez las compañías te piden más que tengas certificaciones tipo la iso o la shock 2 etcétera sabes entonces todo eso lo que requiere es que encima tenga tener una persona experta en seguridad igual tienes que tener un shift en un data privacy officer un dp o sabes o sea el entre preso aparte de unos gastos mínimos que posiblemente son equipo de mínimo 34 desarrolladores uno de ellos experto en seguridad y otro tal vez en privacidad deje tener mínimo un comercial y mínimo una persona de soporte técnico el comercial puede ser el fundador si es comercial pero también tiene que tener ganando un asistente alguien de soporte técnico etcétera tienen gastos legales significativos porque el contrato hay que revisarlo muy muy bien con abogados no es como por ejemplo vender minecraft que no se vende plenty of fish que eso puedes copiar y pegar un contrato de estos de un término de servicio de internet o sea eso valente pues tiene unos gastos iniciales altos y por eso también tienes que cobrar lo más que puedes siempre todo el consejo de todo el mundo es cobrar lo más que puedas todo lo más que puedas todo lo que acepte el mercado básicamente